Aplausos Tiene la palabra don Ángel Paz Oscarro, rector magnífico de la Universidad de Cantabria. Rector magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, miembros del claustro y del Consejo de Gobierno de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, profesores Moya y Garrido, delegado del Gobierno de España y Cantabria, secretario general de Universidades, delegado de Defensa, directora general de Universidades e Investigación, concejales, resto de autoridades civiles y militares que me excusarán que no cite para no extenderme demasiado, miembros del equipo de gobierno de la Universidad de Cantabria, académicos, señoras y señores. Quiero que mis primeras breves palabras sean para agradecer de verdad a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y a su rector la oportunidad de acompañarla en este acto de clausura y en este acto de investidura del doctor en honoris causa y de entrega del premio Menéndez Pelayo. Creo que esta presencia mía y, por tanto, de la Universidad de Cantabria en este acto que va convirtiéndose ya en una costumbre, al igual que la presencia del rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en los actos de apertura de curso y en los actos académicos de la Universidad de Cantabria, lo que refleja es algo que no por sabido debe dejar de señalarse y es la extraordinaria sintonía que en este momento existe entre las dos universidades. Creo que estamos en el momento de máxima sintonía de toda la historia de la relación de ambas universidades y, por mi parte, solo puedo decir que haremos todo lo posible por mantener y todavía aumentar más, si es posible, esa sintonía y esa colaboración, y no solo desde el punto de vista de la relación institucional, sino de actividades y proyectos concretos como los que estamos en esta misma semana trabajando, en colaboración con otras instituciones, para poder avanzar en programas y actividades conjuntas, reales, formativas y de investigación dentro de ese paraguas de Cantabria Campus Internacional, en cuya propuesta, como saben, las dos universidades fueron de la mano. Quiero, en segundo lugar, felicitar tanto al profesor Moya como al profesor Garrido por las distinciones, en un caso por la obtención del doctorado de honoris causa, en el otro por la obtención del trigésimo premio Menéndez Pelayo. Creo que el uno desde la perspectiva de la genética y de la evolución y el otro desde el punto de vista de la literatura, la lingüística y, en general, las humanidades, representan dos niveles de excelencia que han podido demostrar aquí y que creo que nos han quedado claros en sus palabras. Y creo, además, que es especialmente relevante el subrayar que en la misma sesión se haga un reconocimiento a una persona de enorme calidad en el campo de una ciencia experimental, como la biología, la genética, y al mismo tiempo a otra persona también de extraordinaria relevancia en el campo de las humanidades. Creo que eso representa bien lo que tiene que ser la universidad, que tiene que dar paraguas y que tiene que dar relevancia y que tiene que ser responsable de presentar a la sociedad el conocimiento, la cultura, la ciencia en todas sus vertientes. Por otro lado, creo que ya que estamos en el acto de clausura de las actividades del curso académico de la Universidad Menéndez Pelayo, es obligado felicitarla. Felicitarla porque creo que este año, una vez más, las actividades que están a punto de terminar, por su parte, que terminarán en las próximas semanas, han alcanzado plenamente los objetivos y han vuelto a colocar a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en el centro de la actividad de transmisión del conocimiento, de transmisión de la cultura y de hermanamiento entre ese conocimiento, esa cultura y la sociedad, la sociedad cántabra y la sociedad española y la sociedad a nivel internacional. Creo que el éxito de las actividades, de los cursos, de los encuentros y de todo el resto de actividades que ha llevado a cabo la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha sido muy claro, ha mantenido y ha superado incluso los estándares de otras ediciones, lo cual no es fácil en las circunstancias en que estamos y, por lo tanto, como representante de la Universidad de Cantabria aquí, quiero transmitir a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo la felicitación más sincera por ese éxito, por continuar siendo ese faro de transmisión de la cultura que lleva representando desde hace muchos años. Y quería aprovechar esta mención a la Universidad, en este caso a la Menéndez Pelayo, como transmisor de la cultura, para acabar ya muy brevemente recordando que ese es el compromiso de todas las universidades. Las universidades estamos para servir, y muy especialmente, obviamente, las universidades públicas, para servir a la sociedad que nos mantiene y, por tanto, para transmitir formación, investigación, conocimiento, cultura a esas sociedades. No podemos tener otro compromiso y, por lo tanto, quiero decir aquí que la Universidad de Cantabria, y estoy seguro que en eso el rector de la Menéndez Pelayo estará de acuerdo conmigo, las universidades españolas manifestamos un compromiso claro de servicio a la sociedad, proponemos a la sociedad y a sus gobernantes el mantener e incrementar cada vez más ese compromiso de servicio y demandamos, a cambio, el apoyo suficiente de esa sociedad y de esos gobernantes para que esa labor continuada de ser cada vez más útiles a las personas que son, al fin y al cabo, para lo que todos estamos aquí, se pueda hacer cada vez con más éxito. Quiero, digamos, manifestar aquí la necesidad de que sociedad, sus gobernantes y universidades, firmemos un convenio simbólico, un contrato simbólico de lealtad mutua, de compromiso de servicio a la sociedad por parte de las universidades y de compromiso de apoyo y de mantenimiento hacia la universidad por parte de la sociedad y de sus gobiernos. Acabo con esa necesidad de ese contrato mutuo y acabo felicitando otra vez a la Universidad Internacional, a Benérez Pelayo y a su rector, por el éxito de todas las actividades que se han llevado a cabo este curso. Muchas gracias. Gracias. Aplausos.